Bueno amigos, muchas gracias por todos los comentarios de Día de Tiburones, se habrán quedado todos con incógnitas de qué pasó con las cañas. Bueno, en esta segunda y última parte de Día de Tiburones, de pescados de costa, por supuesto con devolución obligatoria, como dice la ley, en más chiquita, en toda la provincia de Buenos Aires, les vamos a mostrar qué pasó con las dos cañas, y bueno, espero que les haya sido de su interés, así que bueno, ¡vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a enseñar todo! ¡Vamos a la playa! ¿Con eso qué hiciste, Julio? Le avisé que fondé. ¿Y ahora él te tiene que contestar? Él me va a contestar ahora. Ahí no está contestando. Ahí no está contestando. Listo. Listo. Y ahora... No te escuché. No te escuché. Listo, gracias, aquí llegué. Entonces a él suelta ahora. Y yo ya pondí. Porque él largó lo que nosotros les decimos el muerto, que es la plomada, para que quede la línea fija allá adentro. Y ahora ya está fondeada la línea. Y la vamos a poner en el posacán. Allá vemos la otra. Y no la vas a poner en el mismo médano. No, no, la voy a poner separada por cualquier cosa. ¿Haces mucha fuerza para llevarla hasta el médano? No, no, porque está regulada por el embrague y está suave, está sacando naio. ¿Por qué la dejas tan alta, Julio? Y para evitar si hay tráfico o gente, el naio está más arriba y aparte por la piedra. Trabaja mucho mejor y corre menos viejo. De cortar. Subtítulos en la parte ¿Estás contento? ¿Ahí quedó bien? Sí, estoy contento cuando empiezo a preparar las cosas Bueno, sacamos las dos cañas Besito a la camulógrafa Una franciscana Es un delfincito más chiquito Y un tiburón martillo bien, bien afluce Impresionante la naturaleza que hay hasta ahora Acá adentro es increíble Cardúmenes de pejerrey, anchoas de banco La verdad, y mejorando Bueno ¿Vas a tomar un matecito o qué? Como la alcance Bueno, tuvimos pique Miren, lo dejó cromado Bueno, vamos a ver si hacemos otro tiro Así es la pesca del tiburón Dos cañas tiradas Tuvimos un pique No se pudo clavar Y ahora tuvimos que cortar la línea Porque se nos fue el día Pero estuvo bueno el aspecto Exactamente ¿Te has soñado? Soñado Ahora les vamos a mostrar Cómo quedó la lisa Seguramente enterita Porque en esta calle No tuvimos pique Miren la boya Miren la boya Una sola Mañana Estaremos de nuevo Vamos a ver Vamos a mostrar el año Sánchez Los caracoles Los caracoles la agarraron Sí Y La destruyeron La destruyeron los caracoles Así quedó la lisa De hoy a la mañana Bueno, Julio Le mandamos Un beso a todos Sí Y gracias Por compartir Esta pesca Acá Desde Marchiquita Le mandamos un abrazo A todos Chau amigos Chau 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 Gracias.